Entonces, bienvenido, estos son ejercicios ahora de preparación para la prueba 1 del curso. Entonces vamos a hacer, los que vieron los ejercicios de los semestres anteriores, hay una parte que vimos en las clases que era la parte de cinemática de decaimiento. Justo desde la última vez hubieron problemas de decaimiento y antes habían de colisiones. Entonces vamos a ver estas desintegraciones que pueden ser los más confusos. Entonces teníamos dos tipos. El problema de este caso es que, no sé, dos rayos cósmicos chocan con la atmósfera y producen piones cargados, y como el resultado de la desintegración del pión cargado se produce un muón y un neutrino, de forma isotrópica en el marco de referencia del pión. Lo que quiere decir que si yo tengo un pión quieto, sale un muón y un neutrino en cualquier dirección, espalda con espalda, por decirlo así. Otro tipo de problema, es el mismo caso, pero en un colisionador de hadrones, donde se producen bosones de Higgs, y los bosones de Higgs se desintegran en dos fotones. Se desintegra en dos fotones. Lo mismo, en los dos ejercicios tienen la misma idea. Yo tengo una partícula que se desintegra a dos partículas en el marco de referencia, en reposo de la partícula madre, por llamarlo así, de la que da pie a las otras dos. Y primero, y les pregunto, considerar cuál es la velocidad o la energía de estas partículas, si es que estamos en un marco de referencia que no está en reposo, con respecto a la partícula madre, sino que está en movimiento. En este caso, 0.3 por la velocidad de la luz. Entonces, ¿cómo atacar este tipo de problemas? Entonces, aquí tenemos unas soluciones. Primero que nada, lo que hemos dicho varias veces en el curso de este cansancio, la energía y el momentum van a estar conservadas en todo marco de referencia inercial. O sea, si yo agarro mi cuadrivector energía y momentum de cada una de las partículas en el mismo marco de referencia, la suma de las partículas entrantes tiene que ser igual a la suma de las partículas finales. Da lo mismo si estamos en el centro de masa, en el laboratorio, o en cualquier marco de referencia mientras sea inercial. Esa suma se tiene que satisfacer. Y lo otro, que las transformaciones de Lorentz nos ayudan a conectar los distintos marcos de referencia. Entonces, vamos a hacer el caso del Higgs yendo a dos fotones. Entonces, en este caso, mi nomenclatura es que tengo el Higgs y lleva un cuadri-momentum, P mayúscula mu, y los fotones con P1 y P2 mu. En el marco de referencia, o sea, primero que nada, en cualquier marco de referencia, y en este marco en especial, vamos a tener la conservación del cuadri-momentum, eso quiere decir que P mayúscula mu igual a P1 mu más P2 mu, da lo mismo en el marco de referencia, pero en el marco de referencia en reposo, de H, nosotros vamos a tener una cosa especial, que el cuadri-momentum del Higgs, al no tener momentum lineal porque está en reposo, simplemente va a hacer que su energía corresponde a su masa. No hay otra fuente de energía, no hay energía cinética porque está en reposo. 100% su energía en la masa del Higgs, y su momentum lineal va a ser cero, el vector cero. ¿Qué otra cosa importante? Eso sería como las componentes de mis cuadri-vectores. Entonces, si yo sumo así, obtengo la conservación del momentum de energía y conservación del momentum lineal. Si sumo las cantidades de energía, los otros dos objetos van a tener su energía y su momentum, entonces, si sumo las componentes de energía, tengo que la masa del Higgs tiene que ser la energía del 1 más la energía del 2, que son las que sale aquí. Esa sería la relación que me da la conservación de la energía. Y la conservación del momentum me dice que el momentum inicial tiene que ser igual a la suma de los momentos finales. Cero tiene que ser igual a Q menos cero. Sería igual a cero. Esto habla en el día de los fotones. El problema es ya que se inviten isotrópicamente. ¿Esto significa que yo puedo asumir que al ser el mismo objeto, el genio es isotrópicamente, el genado no hace la mitad de la masa del Higgs? Sí y no. O sea, ¿tú dices la energía de los fotones la mitad o el momentum? No, pero es que ahora lo vamos a ver. Al ser isotrópico, más que al ser isotrópico, el hecho de que los fotones son dos fotones. Porque si fuera un fotón y un... ¿Qué puede ser? Un fotón y otro... Y un bosón Z, por ejemplo, que tiene masa, ya las energías no son iguales porque el fotón no tiene masa y el Z sí tiene masa. Sí. Ya, pero mira, pero eso más que pensarlo, se lo entregan las ecuaciones de un viaje. Eso lo entretenimos. Porque sabiendo que la energía 1 y la energía 2 están relacionados por que la energía de una partícula va a ser siempre la raíz cuadrada del momentum que lleve más la masa de la partícula en cuestión. Entonces nosotros tenemos que, en este caso, que la masa del Higgs va a ser igual al momentum que lleve el fotón y yo le di Q más la masa del fotón, que en este caso va a ser cero. Y el otro caso, y la energía del otro fotón que va a ser Q también, por más la masa del fotón que también es cero. Entonces en este caso, yo tengo por suerte que el momentum, Q, de mis fotones va a ser la masa del Higgs al cuadrado en parte porque el fotón no tiene masa y en parte porque son el mismo objeto. Si fueran dos electrones, electrón 1, electrón 2, la energía también sería la mitad, pero el momentum sería menos porque habría que restarle ese extra que se va en general la masa del electrón. Entonces tenemos que el momentum de los fotones Q con el valor de la masa del Higgs partido por 2. Pero esta relación de energía no nos dice nada sobre el vector momentum lineal. Simplemente nos está diciendo la magnitud del vector, pero no la energía. Entonces, la magnitud de un vector cualquiera, ya que aquí estos cálculos están súper resumidos, por eso, como yo solamente le estoy diciendo que es Q, con magnitud Q, pero con dirección desconocida, yo puedo tomar el caso más general de que Q vector es una magnitud, que la tenemos acá arriba, por una dirección. Y en este caso yo voy a poner una dirección en coordenada esférica. Coseno de teta, coseno de fi, coseno de teta, seno de fi, seno de teta, para I, J y K, para las tres direcciones en tres dimensiones. Así, genérico, completamente. Y, va, perdón, y así, nosotros lo que tendríamos sería, en el marco de referencia del bosón de Higgs, cuál es la energía y el momentum vectorial de un fotón, cualquiera. Porque yo evalúo cuánto vale teta y fi, y sé la dirección con la que sale el fotón en este marco de referencia en reposo. El otro va a salir con la dirección contraria, así que, determinando una dirección ya sé la otra. Y la energía y el momentum del fotón en este marco de referencia también la determino porque la mitad de la masa es el Higgs. Ahora, ¿cómo me voy al caso de que yo quiero un marco de referencia donde el bosón de Higgs va a 0.3 la velocidad de la luz? Se necesita hacer una transformación de Lorentz. Y si, más o menos, si se acuerdan de los apuntes, una transformación de Lorentz nos dice que si yo tengo aquí un cuadrivector prima, va a estar relacionado con el cuadrivector en el marco de referencia original, en cualquier marco de referencia, porque tengo que determinar cuánto vale gamma y beta. Entonces, si se dan cuenta, si tomo el tiempo prima, que va a ser nuestro marco, o sea, tomo las coordenadas prima que son en el marco de referencia en movimiento, y las no primas que son en el marco de referencia en reposo del Higgs, voy a poder hacer algo entretenido. Primero que nada, esto es Xmoo, que es un cuadrivector contra variante, y lo mismo pasa con Pmoo, Pmoo también es un cuadrivector contra variante, entonces las transformaciones de Lorentz, que sabemos que son para el tiempo y el espacio, también valen para la energía y el momento. Simplemente donde dice tiempo, ponen energía, energía prima, igual gamma por energía, menos beta por Pz, porque aquí vamos a hacer la traslación en el eje Z solamente, y las que están en XY no se ven modificadas, y la otra que se modifica es el momento en el eje Z, que va a ser el momento en el eje Z prima, igual gamma Pz menos beta S. Estas son, traducir las fórmulas que vimos en alguna parte en la clase 3 del curso, a energía. ¿Por qué? Porque nos falta conectar el marco de referencia en reposo de nuestro fotón, de nuestro Higgs, con el marco de referencia que se está moviendo a 0.3 de la velocidad de la luz. Entonces, lo que vamos a hacer, como tenemos una transformación de Lorentz, apliquemoslo primero al Higgs. Entonces, el cuadrimomentum del Higgs en el marco de referencia en reposo del Higgs es la masa del Higgs coma 0. Entonces, si aplico esta fórmula para ver cómo se ve el cuadrimomentum del Higgs en el marco de referencia en movimiento, nos va a dar algo súper entretenido. Primero, que la energía del Higgs va a ser gamma veces la masa del Higgs, y esto se acuerdan cuando uno ve la relación de masa relativista, es igual a mc cuadrado, pero quiero sacar la energía de movimiento, pongo un gamma, la masa en reposo por c cuadrado, ahí está la fórmula. Entonces, dice que la energía del Higgs es gamma veces la masa del Higgs, los otros momentos son 0, porque es 0, y el otro término que aquí depende del momentum aquí esto es 0, y solo me aparece un término menos gamma beta por la masa del Higgs. Eso quiere decir que si yo estoy en el marco de referencia en reposo del Higgs y hago un boost, o sea, que acelera, o no acelera, me voy a un marco de referencia que está en movimiento hacia el sector positivo de los Z, y ahora yo estoy parado en ese marco de referencia, yo voy a ver que el Higgs se me mueve hacia la izquierda, por eso me aparece un signo negativo. Lo que antes estaba quieto, ahora está en movimiento con una proporción gamma beta, por la masa del Higgs. Masa del Higgs porque es la energía que lleva el Higgs. Lo bueno es que nos lleva un momento, entonces no tenemos que complicarnos tanto con el asunto. Entonces, aquí sería, si uno quisiera hacer el cálculo numérico tendría que hacer beta 0.3 y calcular el correspondiente gamma, que gamma 1 partido la raíz cuadrada de 1 menos beta cuadrado, hacer el cálculo para saber cuánto vale gamma y beta y sabría cuánto es la energía del Higgs en el marco de referencia del movimiento y el momentum del Higgs en el marco de referencia del movimiento. Pero ese no es el problema, el problema es la energía de los potones. Esto es simplemente para que vean que estamos haciendo una transformación. Sabemos que P mayúscula, P1 y P2 están en el marco de referencia en reposo. Entonces, si yo quiero aplicar una transformación de Lorentz a P, también se la puedo aplicar a P1 y a P2. Mientras no cambie el gamma y el beta, estoy transformando todo lo que está dentro de ese marco de referencia al marco de referencia en movimiento. Si hago eso, agarro el P1, por ejemplo, yo sé que el P1, por los cálculos que hicimos, me salía que la energía del fotón era la más del Higgs partido por 2 y el momentum del fotón era la más del Higgs partido por 2 por este vector que era la orientación. ¡Qué feo! Porque tiene I, J, K. Si aplico las transformaciones de Lorentz, me va a salir primero que, como va a ser en el eje Z, me interesa solamente la componente Z del momentum, que es la masa del Higgs medio por este que está acá, por el seno de theta. Entonces, la energía del fotón en el marco de referencia en movimiento va a ser gamma por E, donde es la masa del Higgs partido por 2, menos, porque hay un menos, gamma beta por PZ, que es la masa del Higgs partido por 2 por seno de theta. Y vienen los otros términos que son feos, pero el ejercicio no nos estaba preguntando sobre los momentum de los fotones, sino de la energía. Entonces, esto no es necesario calcularlo. O sea, tampoco es tan complicado porque, por otro lado, el momentum en X queda igual, el momentum en Y queda igual, y el momentum en Z recibe una contribución por la energía del fotón. Entonces, si yo me voy y analizo solamente el caso de los fotones, yo me doy cuenta de que la energía del fotón va a depender del valor en principio del ángulo, por cómo fue emitido en el marco de referencia en reposo. Porque gamma y beta están fijos por la transformación de Lohan, porque es 0.3, el beta es 0.3 el valor, la masa del Higgs es una constante y lo único que aquí que es variable es theta. Entonces, como nos preguntan cuáles son los valores extremos de nuestra energía, nos vamos a acordar de que seno de theta va a ir entre menos 1 y más 1 como valores, para cualquier ángulo de theta va a estar entre medio. Beta es un número que siempre es menor que 1 porque es la velocidad partido por la velocidad de la luz y sabemos que no podemos ir más rápido de la velocidad de la luz. Gamma da lo mismo básicamente porque siempre vamos a tener que gamma va a ser mayor que gamma por beta porque beta siempre es menor que 1. Entonces, eso quiere decir que si seno de theta es más 1 esta cantidad va a ser positiva y si es menos 1 esta cantidad va a ser positiva también. Entonces, en principio los dos extremos están dados que la energía mínima va a ser la masa del Higgs por gamma menos gamma beta donde aquí hay que poner los números y la energía máxima va a ser gamma más gamma beta. Y ahí tenemos las dos energías de los fotones máximos y mínimos que están relacionadas en parte con el efecto doble de que si tengo un fotón que sale en la dirección del bus yo lo voy a ver con más energía mientras que el fotón que se está alejando del bus lo voy a ver con menos energía porque lo tengo que pillar en cierta forma para medirlo. O sea, no lo voy a pillar desde el punto de vista de que voy a ir más rápido que la velocidad de la luz pero yo lo voy a ver con una energía menor. Y ahí ustedes pueden poner los números. Otro tipo de problema esto es como después ustedes se dan cuenta que el cálculo no es tan complicado o sea, lo complicado es el proceso lógico de resolver el problema pero los cálculos en sí no son largos el otro tipo de problemas son los de cinemática y colisiones y estos fueron como de la primera vez que se dieron el problema de la prueba. Entonces aquí usualmente el problema es similar salvo que en vez de tener una partícula que se desintegra son dos partículas que chocan pero una vez que chocan es como si fuera un objeto que se desintegra en otro fósforo. O sea, siempre uno puede separar el proceso del choque como en etapas. Entonces, un problema el problema dice que en el futuro colisionar un lineal internacional se harán colisionar pares de electrón positrón con energía de centro de masa o de centro de momentum de raíz de S igual 500 gigaelectrón volt. Si en un evento se registra el proceso electrón positrón yendo a muon antimuon describa y calcule los pmu de cada una de las partículas del proceso. Considere que la masa del electrón es 0.5 mev y la masa del muon es 0.1 gigaelectrón volt. Entonces, y el otro proceso es igual, simplemente que hay dos masas con la masa del Z y la masa del Higgs con valores distintos, pero es la misma idea. Acá, el tip es muy sencillo. De nuevo, la energía del momentum se conserva en todo marco de referencia y en este caso estamos en un marco de referencia especial porque es el centro del momentum y en el centro del momentum vamos a tener primero que nada que S o la variable de Mandelstam es es un invariante de Lore es decir que en cualquier marco de referencia tiene el mismo valor entonces si yo tengo aquí la raíz de S vale 500 Gb aquí tenemos 500 Gb al cuadrado y tenemos que calcular estos objetos que están acá la suma de los momentos iniciales y la suma de los momentos finales para poder determinar los procesos y no me acuerdo si esta era la última que tenía aquí ah ya que cosa importante de nuevo como el cuadro momentum se va a conservar en el marco de referencia del centro del momentum yo tengo que como el electrón y el positrón vienen de tal manera que suman momentum 0 el momentum de un electrón tiene que ser menos el momentum del positrón del otro partículo la energía aquí como el electrón y el positrón tienen las mismas masas estas energías van a ser iguales y la suma de la energía tiene que ser 500 Gb entonces 250 para cada uno simplemente hay que calcular el momentum que va a llevar un poquito menos debido a la masa del electrón y las partículas que salen tienen la misma idea los muones tienen la misma masa entonces sus energías van a ser iguales en el marco de referencia del muon o sea en el marco de referencia del centro del momentum porque los momentum de salida tienen que sumar 0 porque chocan imagínate aquí hay un poco de energía y al desintegrarse ese extra tienen que salir con momentum 0 porque el momentum lineal inicial del sistema era 0 entonces aquí tenemos Q menos Q para entender los momentum finales de los muones es básicamente el mismo caso que el de la desintegración en el centro de masa simplemente que ahora el centro de masa lo estamos considerando donde estos sumaban 0 momentum entonces por eso digo que los casos de desintegraciones y colisiones se parecen mucho porque es básicamente mientras estemos en el centro de masa centro de momentum es equivalente al marco de referencia en reposo de la partícula madre que hace la desintegración entonces aquí simplemente de aquí en adelante para el resto del ejercicio estos tienen una cierta magnitud y una dirección una en contra de la otra y la magnitud aparece acá adentro como la raíz cuadrada de Q cuadrado más la masa del muro al cuadrado y la suma de las energías tiene que ser igual a 500 GB para Q cuadra encuentran Q y ya tienen el problema determinado o sea tampoco es trivial el cálculo pero el procedimiento es de ese estilo y eso después entonces como la prueba la vamos a hacer el viernes en vez del jueves el viernes